Diana, princesa amazona, recibió de parte de su madre, la reina hipólita, el aso de Estia, los brazaletes de Festo y la tiara del reino de Tenisina, con los que saldría el mundo del hombre para convertirse en una mujer maravilla. Mis emisarios entre misidas me han dicho que las amazonas enviaron una embajadora de la paz. Seguramente vienen tras tus huellas. Es joven en igual que tú, seguramente no será una rival tan difícil, pero si se entromete en tu misión, no dudes en acabarla. Tendré cuidado padre, no por nada soy la mejor de tus hijas. ¡Cállense, Zata! Recuerda, si fallas en esta misión, no tendré misericordia de ti. Una cosa, no puedes utilizar tus poderes. Lo siento, pero... Solo digo la verdad. Está bien. Confiaré en ti. No. 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 tú tomes un lugar. Eres patética. Ya iré a tragar tus palabras. ¿Estás bien? Sí, gracias. Uy, ese trajecito. Esto es un traje masónico. Pues no sé qué diseñador sea esa, pero te quedo muy bien. ¿Qué quieres? Solo una amiga. Hola, ¿cómo estás? Sí, claro. Ahí estaré. Pero, pero ¿cómo lo hiciste? No sé, soy griega. Mente sana. Cuarta sana. Pero, ¿cómo lo hiciste? No sé, soy griega. Mente sana. Pero, por favor, te suplico que no le digas a nadie lo que acabas de ver. No, no importa. No te preocupes. Nunca, nunca trajería a una chica como tú. Dímelo o morirás. No te lo diré, hechicera. O de lo contrario, Lorena, tu mujer pagará las consecuencias. Sé que la amas. Sé que es tu debilidad. Dime cómo contactarla, o de lo contrario la asesinaré y a todos sus descendientes. No minimices el valor de los seres humanos, y menos la fuerza de Lorena. Está bien. En mi computador está su correo electrónico. No. 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 Pobre tonto. Tu raza no es nada, sólo un festín de calamidades. Crean las mismas armas que terminarán por destruirlos. Gracias. En cuanto a ti, esta es la espada de Circe. Solo eras un peón más en este ajedrez. Ella te vencerá. ¿Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? Está bajo tu influjo, ¿verdad? Sebastián está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo que está muerto? Sí, era un solo peón más del ajedrez. Todo el mundo perecerá si tú no eres tu papel. ¿Estás loca? Eso abrirá el portal de los innombrables. No, no, no. Equivocada. Eso nos traería el Necronomicón. El libro de los nombres muertos. Eres brillante. Elige el Necronomicón o esta ciudad y la profesora Torres que aún está fundida. Circe, la hechicera. ¿Quién mejor que tú para conducir esta locura? Ya, ya, ya. Calladita te ves más bonita. A ver, Diana de Cira, sé que sacrificarías tu vida para evitar que los dioses oscuros salgan de sus celdas eternas. Así es. Sin embargo, y aquí yace la gran cuestión a nuestro favor. Como verás, te encuentras atada con tu propio lazo. Y si mal no recuerdo, pierdes todos tus poderes y tienes que obedecer a quien te mande. Así es que, empieza. ¿Dónde está la profesora Torres? Está en el sótano de la universidad. Y será una ofrenda para los dioses innombrables. Si quieres verla de nuevo con vida, lee. Vamos, tómalo. Tómalo tú. Valiente hija de Cronos. Está bien. El libro de los nombres muertos. Es mío. Maldita sea. Maldita sea. El libro de los nombres muertos. Amor o no. El libro de los nombres muertos. ¡Vale, episode, buén! ¿Quién eres tú? No lo quiero. Regresa a tu mundo. ¿Te parece justo? Yo estoy atado. Yo estoy atado. Te ordeno que recopes el Necronomicon y regreses a tu mundo. No puedes ir a casa. Te ordeno que recopes el Necronomicon. Te ordeno que recopes el Necronomicon. Te ordeno que recopes el Necronomicon. Te ordeno que recopes el Necronomicon.